Ok, amigos, ¿tienes pista libre? 3, 2, 1, ¡sí! Bienvenidos lunáticos amantes de la adrenalina, espero que estén teniendo un día extraordinario. Soy el Lunax y hoy día te quiero invitar a conocer... Soy el Lunax y hoy día te quiero invitar a conocer lo que son cuatro parques de aventuras que vamos a encontrar aquí en Santiago, las cuales ofrecen diversas actividades adrenalínicas que vamos a poder realizar. El primer parque de aventura es relativamente nuevo y es el Parque Aventura Touristic. Este está ubicado en el Parque Metropolitano, en la primera estación del teleférico llamada Oasis. Aquí encontraremos actividades para niños y adultos. Las actividades que se ofrecen para los más chicos son un puente colgante que tiene 47 metros de recorrido, muros de escaladas y canopis de un trayecto pequeño. Y para nosotros, los adultos, encontramos un puente colgante de más de 15 metros de altura, el cual se mueve bastante si pisas en sus orillas. Además, encontraremos un muro de escalada de 15 metros, el cual es bastante difícil subir. Y una de sus actividades más llamativas es el canopy, el cual cuenta con dos trayectos. El primero mide 150 metros y vas a poder disfrutar de unas vistas muy bonitas de la ciudad, que incluyen lo que es el Costanera Center. Y el segundo trayecto son 50 metros. Y para finalizar con las actividades que podemos encontrar, vamos a tener la última, que es el Salto al Vacío, en la cual te dejarás caer desde 15 metros de altura. Cada uno de estos juegos tiene el valor de 3.900 pesos en la semana y 4.900 el fin de semana. O puedes optar por el pack de tres juegos, el cual sale 8.900 pesos en la semana y 10.900 el fin de semana. Y como un regalo extra por este pack, te van a regalar lo que es la caída al vacío. Así vas a poder estar ahorrando un poco y poder disfrutar de estas actividades. Continuando, nos trasladaremos a Puente Alto, al camino al volcán 7820. Y aquí llegamos al parque aventura denominado Geoaventura. Este lugar cuenta con unas hermosas vistas y múltiples actividades para realizar, que van desde el Benji, el parapente y el canopy, que cuenta con más de un kilómetro de largo. Lo mejor de esta última actividad es que se realiza en el cerro, por lo cual nos van a subir en Jeep. Y esta parte es toda una aventura. Mientras vas percibiendo las vistas increíbles de la ciudad y también de todo este hermoso cerro y todo el valle. Cuando ya hayamos llegado a lo más alto, comienza lo que es el descenso en canopy. El cual va a estar distribuido en dos trayectos de 500 metros cada uno. Se alcanza una muy buena velocidad y es bastante emocionante la sensación. Sobre todo el descenso y sentir el viento y la velocidad en tu cara. Esta actividad tiene un costo de 16.000 pesos por persona. Pero lo que te puedo aconsejar es que lo busques en estas tiendas de descuento como Groupon y lo vas a poder conseguir por 10.000 pesos. Pero si el canopy no es lo tuyo, recuerda que aquí también hacen parapente, brindándote una actividad extraordinaria, debido a que también el salto se va a hacer desde el cerro. Y vas a poder tener unas panorámicas increíbles de todo lo que es este valle, cerro y ciudad. Si te interesa alguna de esta actividad y quieres invitar a un amigo para que vayan en conjunto, compártelo este vídeo para que se motive y también recuerda suscribirte al canal para que nos sigamos viendo. Ahora nos trasladaremos a otro extremo de la ciudad. Nos dirigimos directamente al Parque Maguida, que está ubicado en Fernando Castillo Velasco 11.095, en la Comuna de la Reina. Y dentro de este inmenso pulmón natural de Santiago, encontramos dos parques. El primero se denomina Rodelwald, el cual ofrece desde vuelos en helicóptero, Pinevald, Benji Trampolin y por último, lo que hace honor a su nombre, el Rodelwald, el cual consiste en una pista de trineo que está en el cerro. La experiencia es bastante atractiva, debido a que cuando estás subiendo por esta pista de trineo, vas a poder percibir toda la naturaleza del Parque Maguida e incluida lo que es la cordillera, lo cual te da una vista magnífica de esta, para que luego, en su parte más alta, te dejen descender el cerro, pudiendo alcanzar más de 50 kilómetros por hora. Sin duda, es una actividad interesante para disfrutar. Lo que debo resaltarte es que el Rodelwald es un juego activo, lo que significa que tú controlas la velocidad del trineo y a cuánto vas a descender, para que tengas precaución siempre en las curvas. Los precios por persona son de 4.000 pesos, pudiendo optar por subirte al trineo de forma solo o acompañado, esto lo escoges tú. Y el último parque Aventura que vamos a encontrar dentro del mismo parque Maguida, es el denominado Vértigo Park, el cual también ofrece diversidad de actividades, que van desde el Canopy, el cual se hace en el mismo cerro, Pine Ball, el cual también usaremos la vegetación del cerro, y por supuesto, y el que más me gusta a mí, el Swim. El valor de este adrenalínico juego es de 9.500 pesos por persona. En esta actividad pueden subir un máximo de 3 personas juntas y todos van a quedar acostados, para luego comenzar un ascenso de 30 metros de altura. Mientras sube, vas a poder disfrutar hermosas vistas de la ciudad, y una exuberante flora de todo lo que es el parque Maguida y sus atractivos. Cuando llegas a lo más alto del juego, te tocará descender, y esta es la parte más increíble, la sensación va a ser espectacular, porque además, tú tienes que soltar el arnés. Ok, amigos, ¿tienes pista libre? ¡3, 2, 1, el Swim! ¡Oh! ¡No me salía el grito! ¡Ah! Si estos cuatro panoramas adrenalínicos te gustaron, déjame un like. Además, recuerda suscribirte al canal para seguir viendo videos. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien, y nos vemos en una próxima expedición por la ciudad. ¡Suscríbete al canal!